Estamos en vivo señoras y señores ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches para todos y para todas 9 de la noche, 9 de la noche, 5 minutos 9 de la noche, perdón, 3 minutos, 4 minutos Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos Hoy es martes 6 de febrero, ¿sí? ¿Estamos bien? 6 de febrero, martes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Cali, Colombia Un abrazo para Rezagos Visuales Bonnie & Clyde, Jorge Mateus, Bonnie & Clyde es mi suegra Para que la sigan y la conozcan Banquetera, hace todo lo relacionado con eventos Rezagos Visuales, hace cocinas integrales Ayer estuve viendo el catálogo de lo que hace Rezagos Déjame felicitarte Jorge, Jorgito ¿Cómo vas? Profesional en mercadeo Un teso para el marketing Polarizados, Lenis, un abrazo para todos ustedes Bienvenidos a este streaming del día de hoy Mi nombre es Julián Mauricio Pérez Más conocido como el Profeta Loco Soy comunicador social, antiperiodista También hago lo que es el tema de desarrollo web, multimedia Y realmente en estos últimos 5 años dedicado al e-commerce Al marketing digital y a todo lo que es el tema del emprendimiento digital ¿Sí? Un abrazo para Expo Infantil Cali Miren, Expo Infantil Cali es la feria número 1 de Cali Para colocar nuestras propuestas y nuestros emprendimientos Que tengan que ver relacionados con el sector infantil Con el sector de los niños Vayan y sigan a Expo Infantil Soy Antonge, miren, vamos a seguir a Expo Infantil Cali Por favor, vamos a seguirlos ya Porque es una feria maravillosa Es una feria increíble La cual me han hecho partícipe como speaker Como presentador Y bueno, aprendiendo de toda esta red Y este ecosistema emprendedor Ellos también organizan Cali Así que bueno, les invito a que vayan y conozcan esos emprendimientos que tenemos ahí Soy Antonge, es influenciador Está haciendo unas historias, unas micro vidas Unos micro sociodramas espectaculares Unos nos hacen reír, otros nos hacen reflexionar Otros nos enseñan Y bueno, vayan y conózcanos ya mismo Arándano, Argentina Un abrazo Ayer también te vi por aquí conectado o conectada Bienvenidos, Jorge Mateus ¿Cómo vamos con ese fútbol? Regálenme corazones si me están viendo bien Si me están escuchando bien Si les está llegando el sonido limpio Si les está llegando con una interferencia Un abrazo para todos ustedes Betsy Linares Hey, Betsy Linares How are you? How are you doing? Ella es intérprete, es traductora Interpreta en inglés Puede... Si usted necesita traer a alguien de Estados Unidos Y necesita tener una intérprete Se puede comunicar con Betsy Linares Ella le va a hacer ese tema ¿Cierto, Betsy? Coloque allí, por favor Si usted lo hace Un abrazo para el mono Si de pronto por ahí está también Y es emprendedora también Natalie Minel Mire, Natalie Meneses es una chica Supremamente emprendedora Organizadora de la feria más grande Del ecosistema empresarial en Colombia En el suroccidente colombiano Se llama Cali Innova Vayan y síganla Colóquense en contacto con ella Porque está dando una oportunidad increíble Para que todos los que queremos emprender Los que ya tenemos empresa Los que ya tenemos empleo Los que ya tenemos un arte Y los queremos exhibir a miles de personas En una feria En una exposición Se pueden contactar con Natalie Meneses Así que vayan y síganla Conózcanla Tiene unos paquetes buenísimos Gracias por hacerme la invitación También participo como speaker oficial del evento Y ha sido muy gratificante poder estar David Espinoza, alcalde Mi hermano ¿Cómo vas? David Espinoza, alcalde Es conferencista Es pastor Es profesional en el tema del cuidado De la orientación vocacional Frente a personas con harto riesgo de adicciones Así que vayan y conózcanlos Si me estás escuchando Muy bien, el team de profesionales Que viene a tu brutal Bueno, ustedes muchachos Ustedes, un gusto Conocerles Un gusto también poderles compartir Servirles Y estamos aquí para aprender Estamos aquí para compartir conocimiento Recuerden, el lema mío Este 2018 es Conocimiento que no se comparte Pierde su valor De nada me sirve saber mucho De nada me sirve conocer mucho Si no comparto lo que tengo Va a perder su valor Así que Si les puede servir mi experiencia Mi recorrido Estoy dispuesto a depositarlo en todos ustedes Y que nos retroalimentemos Que hagamos un feedback Que nos conozcamos Que hagamos networking Que crezcamos esta comunidad Recordemos de que Hoy en día hay muchos millones de resultados de cosas Lo que yo estoy haciendo es traer El mejor contenido curado Ser enfático Ir al punto Y poderlo depositar en este envío De media 30 minutos 45 minutos Puedenlo compartir con todos ustedes Gracias por Por lo que me dicen Un abrazo para Iván Spalen Mi compadre Iván Spalencia Es de la costa Tiene una comunidad gigantesca Lo sigo hace más de 7 años En las redes sociales Tiene el blog Vallenato Así que todo lo que sucede En el mundo del vallenato Lo pueden encontrar con Iván Spalencia Un abrazo Gusto verte por aquí Profeta Loco hablando Y bueno, muy bien Hoy vamos a hablar de Email Marketing Recuerden que Hemos estado hablando De todo lo que Lo que engloba El sistema digital Las redes sociales El social media La era de la conciencia Esta etapa del momento Que estamos atravesando Y realmente Hablar de Embudos de marketing Hablar de SEO Hablar de landing page Hablar de Automatizaciones Empezar a compartir Sobre tips Para Facebook Para Instagram Todo este tema Las formas que les Compartí Para ganar dinero online Para teletrabajar Yo creo que Todo esto Hemos llegado Hasta esta etapa Para soltarles La información Que les voy a dar hoy ¿Por qué? Porque el email marketing Para muchos Había muerto O está muerto Y quiero decirlo Porque mucha gente Piensa que porque Las redes sociales salieron WhatsApp salió Salió Telegram Y salieron las redes sociales Las microblogging Como Twitter El correo lo mataron Y déjeme decirle Que no es así El correo electrónico El email marketing Está más vivo que nunca Está más vivo que nunca Y es la herramienta Número uno Que convierte Ya les expliqué A todos ustedes Que es una conversión Que es un proceso De atracción Que es el imbo marketing O sea Todos eso lo hemos visto aquí Y si no lo han visto Les voy a colocar Mi página Mi blog personal ¿Sí? Porque mi página La voy a lanzar En el último día De streaming Es decir El jueves El jueves Vamos a terminar Esta primera sección Que se llama 21 días de streaming ¿No? Hoy ya estamos En el día 19 Y todas estas conferencias Están grabadas en YouTube Y las voy a poner aquí En profetaloco.com Así que Pueden ir allí a verlas Y allí están todas Las 21 conferencias De todos modos De todos modos Abrí un grupo en Facebook Privado Exclusivo Para personas Que quieran verlas Y les voy a estar Compartiendo contenido allí Periódicamente Los que quieran estar allí Solamente es que me escriban Y yo los agrego Yo aparezco en Facebook Como Julián Pérez Estoy con mi esposa En una foto Y estoy con un Face Que se llama Julián Pérez Co Y Julián Pérez El profetaloco Cualquiera Me agregan Me escriben Y me dicen Yo quiero estar en el grupo Y bueno Ahí vamos a dar tutoriales Voy a colocar guías PDFs Y voy a colocar todo Foto Marulanda También son mis suegros Fotógrafos De bodas sociales Para que vayan Y conozcanlos Y los sigan Muy bien Vamos a hablar hoy De email marketing Todos pensaban Que el email marketing Había muerto Pero no El email marketing No ha muerto El email marketing Está más vivo Que nunca Y es la herramienta O la plataforma Y es el medio Que más convierte ¿Qué es con una conversión? De acuerdo al objetivo De marketing Podemos denominar Una conversión Como una venta Como un contacto Como un lead Que es un prospecto Como un suscriptor Entonces hoy Lo que vamos a ver Y lo que les voy a enseñar Básicamente es eso Voy a explicarles Cómo se maneja Una campaña De email marketing Cómo la tenemos Que estructurar A mi correo Llegan todos los días Cientos de correos Electrónicos Pues realmente Que a los cuales Me he suscrito A los cuales No me he suscrito Pero sin estrategias Definidas Y lo que yo he notado Y lo que yo he visto Es de que La gente manda Correos por mandar Y esos correos Básicamente llegan A la bandeja del spam O llegan realmente A una carpeta Que tenemos Que se llama Promociones O notificaciones No les paramos Muchas bolas Y lo que yo Por ejemplo Hago es eliminarlos Porque me ocupan Espacio dentro De mi paquete De Google Y realmente necesito Tener ahí Lo que realmente Me aporta valor Y yo creo Que si tú no estás Utilizando la herramienta Del email marketing Estás dejando De ganar muchas cosas De llegar a otras oportunidades De conocer otro Otro medio Y sobre todo De perder clientes De perder contactos Networking Hacer Digamos Esas relaciones Que de pronto No nos las brindan En frío Las redes sociales Y el email marketing Es una herramienta Poderosa Así que Vamos a ver eso Bueno El email marketing Como su nombre lo dice Básicamente es una palabra En inglés Que se utiliza Para definir El envío de correos masivos Miles de correos Google o Gmail Quienes manejan Gmail Gmail deja enviar Solamente 500 correos 500 correos Deja enviar Gmail De ahí para allá Pues no se pueden enviar más A no ser Ojo A no ser que tengan Una cuenta de Google Enterprise Que la pueden comprar Por 20 dólares Yo compré la cuenta De Google Enterprise No es costosa 20 dólares Son 60 mil pesos Que pagas al año Te dan 15 Perdón Te dan 100 gigas Adicionales de espacio Y te permiten hacer 1500 envíos Entonces para que tú puedas Entender Que también si necesitas Enviar más de 500 correos Pues obviamente Por 20 dólares Es muy barato Es muy económico Y te amplían Tu capacidad de Gmail Primer dato que les tiro allí Un abrazo para Estoy regalado Ronnie Beltrán Desde Chile Un abrazo para ti papá Si creo que eres Ronnie Ah no perdón Ronald Finn Es de Chile Y Ronnie Beltrán Desde donde nos estás viendo Que hacen A que se dedican Cuénteme para poder Dirigir mejor el mensaje Entonces Voy a hablar de las ventajas De enviar Campañas de email marketing Entendamos que el email marketing Es un medio Donde lo vamos a comunicar Con personas Que conocemos Que están dentro De nuestra lista Nuestra lista va a ser El cúmulo de personas Que tenemos en una base de datos En otras palabras Son miles y miles De correos electrónicos Si Esa es nuestra lista Entonces Usamos email marketing Para conectarnos con ellos Y poder Hacer una venta Informar Conocer Cerrar Y dar un seguimiento Vamos a ver todo eso aquí El primero La primera ventaja Vamos a hablar primero De las ventajas La primera ventaja ¿Cuál es? La primera ventaja De hacer email marketing Básicamente es el coste El coste es muy económico El coste es muy económico Muy económico O que arándano Ya muy bien Expresión social Es un sector Muy muy bueno Donde hay que innovar muchísimo Yo Trabajé como Community manager De una empresa Que hacía expresión social Muy fuerte Aquí en Cali En todo el suro occidente Colombia Tenían la distribución De tarjetas credenciales Peluches Y Distribuían desde Armenia Pereira Manizales Todo Cermanuevo Caicedonia Toro Hasta Buenaventura Mejor dicho Distribuían muy bien La empresa No innovó Se quedó allí Y la empresa Realmente le tocó Cambiar su modelo de negocio Así que te invito Es a innovar Desde la expresión social Ahorita les voy a dar Unos tips para eso John John hijo 26 Muy bien La primera ventaja Un saludo para ti John La primera ventaja Del envío De hacer campañas De envío De email marketing Es el coste Realmente el coste Es muy económico Si tu lista Todavía no supera Los 500 suscriptores Si tienes una base De datos De 500 personas Pues enviarles Un correo electrónico No es costoso En cambio Si tu mandas Imprimir 500 volantes Se te va Un dinero grande Y si fuera eso Los imprimes En propalcote En satinado En el papel Digamos Que resulte llamativo Pues te va a costar Un ojo de la cara Digamos Colocando en el balance Precio Precio Beneficio Entonces La primera ventaja Es que hacer email marketing Es muy económico Es muy a bajo costo Es decir Lo que uno logra A través del coste Del envío De miles de correos electrónicos Es muy barato Comparado a cualquier otro Medio de comunicación O de contacto Que nosotros queramos establecer Para nuestra estrategia De marketing Así que Primer beneficio El coste El segundo beneficio Ojo Segundo beneficio Es simple Es simple Y rápido Si Simple y rápido Cuando tu Elaboras un Un correo electrónico Hazlo de la manera Más simple Y envíalo Cuanto antes Ahorita les voy a decir Que es lo que tienen Que tener en cuenta Muy bien Tony Realba Un abrazo para ti Estamos hablando De email marketing La segunda ventaja Del email marketing Es que es simple Y rápido Es decir Yo puedo elaborar Un correo electrónico Desde aquí Desde el celular O desde mi escritorio O puedo dejar Un robot automático O puedo dejar Una automatización hecha Vamos a hablar Para allá Que ese tema es fascinante El tema de las automatizaciones Y Básicamente envío Un correo electrónico Puedo adjuntar Puedo colocar Imágenes Por ejemplo El tema de expresión social Podemos ahí Colocar postales Podemos rápidamente Colocar un audio Un podcast Un video Insertar un video De YouTube Mandar un link Enviar un formulario O sea Básicamente Hacer email marketing Es simple Y rápido Mi pregunta es ¿Lo estás haciendo? Lo estás haciendo Y si no lo estás haciendo Vamos a pasar a la acción hoy ¿Listo? Tercer beneficio Se adapta A tu negocio ¿Sí? Se adapta A tu negocio Y prácticamente Cualquier negocio Que tú tengas Puede utilizar El email marketing Cualquiera Así sea producto Así sea servicio Así sea un seguro Mejor dicho Cualquier producto Que tú tengas Se adapta A tu negocio Rezagos visuales Dice no ¿No qué? ¿No crees que se adapte? ¿O quieres de pronto Opinar o sugerir algo más? ¿O complementar? ¿O hacer un contraargumento? Cuéntanos Para poderlo Colocar aquí En vivo Yo creo que Desde el envío De un New Lester Que es un boletín Que uno genera Básicamente Puede generar Un contenido Increíble Atractivo Para cualquier tipo De negocio Desde una floristería Ah bueno Ok Respondiste a la pregunta No lo estoy usando Vamos a empezar a usar hermano Desde hoy Vamos a empezar a elaborar Lo primero que hay que hacer Ahorita le voy a decir ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Listo? Estoy dándole las ventajas Estoy mencionando en este momento Las ventajas Entonces Desde una floristería Hasta Mejor dicho Si tú quieres vender Finca raíz Cualquier negocio Puede Básicamente Hacer email marketing ¿Listo? Otra de las ventajas Otra de las ventajas Cuarta ventaja ¿Sí? Estas las vamos a pasar Así rapiditos Nos permite Personalizar Ojo con eso Personalizar Hoy en día Ya los emails Los podemos personalizar Es decir Responderle a los 500 Que tenemos en la lista Si tenemos un nombre Con nombre propio Hola Natalie Hola Andrés Hola Felipe ¿Cómo estás? Hola Mónica Hola Gloria O sea Con nombre propio Podemos ya personalizar Nuestros correos electrónicos Ahorita les voy a decir Que herramienta vamos a usar Y les voy a dar Les voy a mandar Pues básicamente La recomendación De la cual yo uso ¿Sí? Entonces Ya olvidémonos De esos correos Donde le escribimos A todos Y entonces Metemos correo 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 Y le colocamos la foto Saludamos Cha 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 Mira lo que tengo Y se fue Esos emails Son los que no convierten Esos emails Son los que llegan A la bandeja del spam Esos emails Son los que la gente Bota a la papelera Inmediatamente Así que Ya podemos Personalizar Eso lo vamos a enseñar Y lo vamos a mirar Dentro de ese proyecto Que estamos generando Y se está cocinando Y esperemos De que todo Se nos conspire Para hacerlo muy bien Natalie Pero déjeme decirles De que eso ya lo podemos hacer Ya podemos personalizar O sea Los correos Los podemos enviar Siempre y cuando Ojo Siempre y cuando Tengamos el nombre Del remitente O sea Si tenemos una lista Pues lo ideal Es tener su nombre Y su correo electrónico ¿Sí? Ni siquiera puede ser el apellido Pero si el nombre Por lo menos Si tenemos eso Lo podemos hacer Si no lo tenemos Digamos que Por obvias razones No lo podríamos personalizar Pero Cuando hablamos de personalizaciones Porque sabemos A quien le vamos a mandar El correo Muy bien Luego Vamos por la cuarta El quinto beneficio Quinto beneficio Este me encanta O sea Este Básicamente Por este Es que Me he enamorado Del email marketing Por este Básicamente Es que Hago email marketing Marketing Ya Si El email marketing Nos da un ROI De 4300% Las tasas de conversión Son 4300% O sea Miren No es ni el 10 Ni el 20 Ni el 30 Ni el 100 Ni el 200 Es el 4300% O sea Esto es increíble O sea Convierte más Uno por email marketing Que por las mismas redes sociales Les voy a leer Les voy a leer algo aquí Del ROI Las personas que no saben Que es ROI ROI es el retorno De la inversión Que uno hace En email marketing Digamos que Si uno invirtió Un dólar En email marketing El ROI Va a ser Un 4300% Eso lo asegura La estadística O sea Que si tú Invertiste Un dólar Lo más seguro Eso te puede Arrojar 4000 dólares Si Así como lo estás Escuchando Te puede Arrojar Muchos Muchos Beneficios Incrementa Tu retorno De la inversión El retorno De la inversión Básicamente Tenemos que empezar A medirla En redes sociales En email marketing En campañas De estrategia digital En comercio electrónico Porque es lo que Nosotros El indicador Que nos permite A nosotros Conocer Si estamos Haciendo bien O no Estamos haciendo bien Las cosas Y si las estamos Haciendo mal En que podemos mejorar O sea Que esto es una Básicamente Una de las Ventajas Más Poderosas La sexta Ventaja Existen más Existen más Ventajas Del email marketing Pero yo las quiero Resumir allí En esta primera parte La verdad Es de que El email marketing Permite acceder A estadísticas Hoy en día Si hoy en día Y eso me pasó Con algunos clientes Hoy en día Nos podemos dar cuenta Por sistemas avanzados De automatización Y correo electrónico Personas Si les llegó el correo Si no les llegó el correo Si lo abrieron Si no lo abrieron A ustedes no les ha pasado Que a veces Ustedes Entran a suscribirse En alguna página Y les dicen Hola ya nos dimos cuenta Que leíste la información Esto era para recordarte Que tenemos esta promoción Hasta tal parte Si A ustedes no les ha pasado A mi me ha pasado Y yo digo Como O yo me preguntaba Como hacen para darse cuenta Que ya leí el mensaje Y caso contrario Cuando no lo había leído Me decían Hola Julián Hemos visto que todavía No has leído el mensaje Aquí te lo mandamos Para que lo hagas Yo decía Uy me están espiando O sea Como hacen para saber Que yo todavía no lo he leído Ahora Hay software más poderosos Que te dicen Hola Julián Vimos que leíste solamente Una parte del correo electrónico Que pasó Y ahí realmente Yo ya me rayo Porque yo digo Bueno Que es lo que está sucediendo Hasta el día Muy bien Excelente Natalie Hasta el día Que conocí la herramienta De automatizaciones Y yo dije Claro La gente puede deducir Cuando uno lo abre Cuando uno lo abre Por el comportamiento Que uno va teniendo O sea Las métricas ¿Se acuerdan? Que yo les dije Que una de las tendencias En un streaming Está grabado Para este 2018 Sigue y seguirá siendo El Big Data Entonces El Big Data Perdón Lo que hace es Arrojarnos todos estos comportamientos Y estas estadísticas Muy bien Esa es una de las grandes ventajas Diego Gaón Un abrazo para ti Música Cristiana MC Bendiciones para ustedes Bienvenidos a este streaming Donde estamos hablando De email marketing Si hay artistas Músicos Empresarios Emprendedores Empleados Autoempleados Coaching Mentores Animadores Locutores Deportistas Lo que sea Toda esta información Creo Y estoy completamente seguro Que les puede ayudar Y va a ser de mucho valor Para todos ustedes Vamos ya por la mitad Listo Voy a terminar con la Esa era la sexta Ventaja La séptima Listo Perdónenme A veces no pronuncio muy bien Por la rapidez que tengo que tener Al hablar Pero El email marketing En este momento Nos está permitiendo hacer Test AB Esto yo ya lo compartí En un streaming Pasado De Facebook Test AB Quienes no sepan Que es un test AB Básicamente es Tu probar Con que mejor Contenido te va En alguna campaña O en algún envío De correo electrónico En este caso Si el uno Está convirtiendo Más que el otro Si el otro No está convirtiendo Si tal color Está teniendo mejor Recordación Que este color Digamos que son procesos Que el email marketing También los permite hacer O sea En Facebook Nosotros podemos hacer Campañas publicitarias De Facebook Ads Con pruebas Test AB Enviamos 100 Con este formato Enviamos otras 100 Con este formato Y podemos medir Y mirar Cuál reaccionó mejor En qué momento En qué horario Y eso nos permite El email marketing También hacer pruebas Test AB Esto permite Medir el rendimiento Potencial De nuestras ofertas De nuestras informaciones Y tener ofertas diferentes O sea Uno hace test AB No para darse cuenta Cual funciona Más que otra Sino para que La que le está funcionando Listo Potencialicémoslas Y la que no nos está funcionando Pues mandémosle Lo que le hace falta Para eso es que Uno hace una prueba test AB No funciona en el marketing digital Como Si no me funcionó por aquí Entonces me voy por acá Como pasa normalmente En el 1.0 No En el marketing digital Hacer pruebas test AB Es optimizar Y hacer rendir las dos Si no funcionó en la roja Sigamos potencializando la roja Pero si la azul Se nos quedó atrás Miremos y revaluemos Qué es lo que le tenemos Que meter al azul Para que alcance Los niveles de la roja Eso es una prueba test AB La próxima vez que escuches Prueba test AB No es cuál funciona mejor Que otra Sino cómo hacemos rendir Y optimizar Las dos propuestas Si me están escuchando Ya han entendido Hasta aquí los beneficios Del email marketing Regálenme corazones Por favor Corazones Es muy importante Que en estos primeros minutos Del streaming Pueda yo tener Interacción con ustedes Y pueda Verme beneficio Por esos corazoncitos Que hacen que este streaming Le llegue más a mis contactos ¿Listo? Voy a tomar un poquito de agua Perdón Muy bien Muy bien Ahora vamos a crear Ojo En estos 25 o 30 minutos Que nos faltan Vamos a crear Una estrategia de email marketing Vamos a crearla Sí Así que Coloque mucha atención Lápiz y papel Si quiere Grabe Puede grabar Con otro celular No sé Lo que usted quiera Pero coloque mucha atención Porque a partir de este momento Vamos a crear Una estrategia De email marketing Y les voy a decir Los pasos Para poder hacer eso ¿Listo? Lo primero que hay que tener en cuenta Para hacer la estrategia De email marketing Es obvio Esto no nos lo Esto realmente Yo no estoy descubriendo Aquí el agua que moja No estoy descubriendo Nada del otro mundo Aquí estamos colocando Sentido común Que es el menos común De todos Pero vamos a crear Nuestra estrategia de email marketing Y el primer El primer paso Lo primero que tenemos Que tener cuenta Dentro de la estrategia Es nuestro objetivo Es muy importante Cuando vamos a hacer la estrategia Tener en cuenta el objetivo O sea Es de vital importancia Eso lo tenemos que escribir Eso no se puede Eso no se puede quedar aquí Eso tiene que pasar al papel Y tenemos que saber De que Nuestro objetivo Puede servir para Crear un canal nuevo De fidelización Enviar soporte técnico Aumentar las ventas Aumentar la apertura De los New Lester New Lester son los boletines Aumentar la cantidad De suscriptores Enviar promociones Informar de un proceso Nuevo de la compañía O del proceso En estos días Hicimos con mi esposa Un correo Que le enviamos A todos los clientes De la compañía Haciéndoles información De que se habría Una apertura De cuenta En otro banco distinto Entonces Si no tenemos Email marketing Básicamente Nos hubiera tocado Llamar Y hacer muchas cosas Pero como hay Email marketing En la compañía Donde ella está Y todo ese tema Lo que se hace Es enviar un correo Electrónico Informándoles Miren Hemos abierto Este nuevo canal Y el objetivo De ese correo Era ese Informarles Entonces si ven También podemos hacer Dentro de los objetivos Uno de los objetivos Dentro del email marketing En esa etapa En esa etapa De definición De metas Y objetivos Claros Es promover El tráfico Hacia nuestra página web Hacia nuestras redes sociales Descargas Entonces tienes que tener Antes de nada La estrategia Que vayas a implementar Tener claro El objetivo ¿Listo? Tenlo muy claro Si nunca has hecho Ojo Si nunca has hecho Email marketing Y a partir de mañana Lo vas a empezar a hacer El objetivo Número uno Que tienes que tener En este momento Es Que vas a anunciar De que ya tienes Este medio Y vas a crear Un correo electrónico Saludando a tu base De datos A tu lista Y le vas a decir Cómo están Cómo les ha ido Nos presentamos Hace rato No tenemos contacto Por esta vía Pero queremos informarte Que de ahora en adelante Mensualmente Semanalmente Periódicamente Vas a recibir Una publicación nuestra Informándote Dándote contenido de valor Agregando promociones Vas a poder descargar cosas Vas a poder tener Mucho Mucho soporte técnico ¿Si ves? Y ese va a ser Tu primer objetivo Informar Informar a tu audiencia Informar a tu lista Obvio Bueno No sé si alcancemos A ver Cómo elaborar Cómo es la La elaboración Del correo Y qué es lo que debe decir El copywriting Qué es lo que tanto Se habla hoy en día Pero yo creo que Con lo que te estoy diciendo Te está quedando claro ¿Listo? Muy bien ¿Entendieron? Corazoncitos Por favor Me hice entender mejor Me hice entender Corazoncitos Muy bien Lo segundo Después de que hemos definido El objetivo Es que esto es muy Esto realmente Es muy fácil Y muchos no lo habíamos hecho Lo segundo Es la estrategia Mire que aquí todavía No hemos hablado De herramientas Ni de software Ni de paquetes Ni de planes No Estamos hablando De conceptos Conceptos que tenemos Que tener en cuenta Entonces Vamos a imaginar Que tenemos una tienda ¿Sí? Y vamos a vender Un producto El objetivo Es vender el producto ¿Cierto? Es de lógica Vamos a vender el producto Pero entonces Lo vamos a vender ¿Cómo? Por un new lester O por un boletín Entonces las estrategias O este paso Dentro de la estrategia Del email marketing A definir las estrategias ¿Cuáles serían? Estrategias Y me quedo bien escrito Dice Dice así ¿Yo qué haría? Hacer primero Un envío de pruebas Del producto Para los suscriptores Esa sería una estrategia Primero Empezar a decirle A los suscriptores Miren Tenemos este producto ¿Qué les parece? ¿Sí? Luego Darle una oferta ¿Sí? Si te gustó Si tienes Si tienes un buen feedback Si viste que abrieron Toda la gran mayoría El 70 El 80% Los correos Le vas a decir Mira Tengo una oferta Exclusiva para ti ¿Sí ves la estrategia? ¿Cómo la empiezas? O sea No es que llegues de una Mira el producto que tengo Aprovechar la oferta No En email marketing No funciona de esa manera En email marketing Hay que ir paso a paso Ojo Paso a paso No es ir un paso hoy Y el otro mes El otro paso no Vamos a ir paso a paso Periódicamente La recomendación es Cada 3 días Máximo 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 Cada 4 días Pero cada 3 días Tenemos que tener ese contacto Con el cliente ¿Sí? Porque Vamos a generar esa estrategia Para venderle Estamos hablando en este caso Exclusivo Entonces La oferta exclusiva Primero El envío de pruebas Del producto O sea Que la gente conozca el producto Oferta exclusiva Tercero Envío de contenidos Relacionados con el producto Si me la están cogiendo Vamos a vender esta agua Entonces Primer envío Usted ya conoce el agua ¿Sí? Usted ya sabía que estamos Vendiendo agua por internet Segundo envío Tenemos una oferta exclusiva Mire que ahí todavía No le hemos hablado Ni le vamos a decir Uy Póngalo a cargar Natalie Póngalo a cargar Porque aquí se va a poner Bueno esto Muy bien ¿Sabía usted Que tenemos una oferta exclusiva Para las personas Que quieran comprarnos Por internet? Mire la oferta Que tenemos Para todos Para todos los que Le dan este correo Ahora Allí hay un primero Llamado a la acción O sea Ahí ya le estamos diciendo A la gente Desde el segundo paso Vea Necesito venderle el agua ¿Usted me quiere comprar el agua? La gente Mucha tomará acción La otra lo meditará Lo pensará A los que toman acción fabuloso No tocó convencerlos Aprovecharon la oferta Pero A los que se van a quedar pensando Le vamos a enviar Esto Le vamos a decir Contenidos relacionados Con el agua Entonces le decimos Mire este agua Se saca básicamente Del manantial Del arroyo Es más pura Es de más calidad Es de mayor fluidez Es más liviana Las características Y las ventas En otro Ojo En otro correo electrónico Recuerden que el proceso de venta Dentro del comercio electrónico Que lo vimos ayer Ayer Si recuerdan El proceso de comercio electrónico Tienen unos pasos Entonces estamos Dentro de esos pasos Luego le vamos a mandar Nuevamente la oferta O sea Un banner publicitario Un descuento Un cupón Hemos ampliado nuestra oferta O Hemos decidido De que Como hay personas Que nos han solicitado Que necesitan conocer más Pues hemos ampliado la oferta ¿Te gustaría descargar esta oferta? Y hacemos el llamado a la acción Después mandamos un video Vimos de que La necesidad De que esta agua La gente no la conoce Entonces Conócela un poco más Vívela Pruébela Siéntela Imagínala Si ves la estrategia O sea Creo que me entiendan Ese proceso Me quiero hacer entender Perdón Ese proceso De como nosotros Estamos creando la estrategia Con contenidos Con contenidos Con contenidos Primero Una cosa Luego El contenido Luego La promoción Luego el banner Básicamente Para este tipo De estrategia de venta Se recomienda enviar Aunque sea Aunque sea Un new lester Un boletín Entre 3 y 4 5 días máximo Si Ojo Pero si no tienes contenidos No lo hagas Porque lo que vas a hacer Es Que te manden A la bandeja de respaldo O sea Si no vas a llenar Esos correos Con contenidos Informativos Agregando valor Te van a mandar A la bandeja de spam ¿Listo? Ahora Entendido ese tema Entonces Les voy a colocar aquí Estamos Mira que estamos Dentro de la estrategia Entonces El lunes Les enviamos El primer envío Y les Damos Les mostramos el agua El martes Enviamos el otro tema El miércoles Esperamos Si El miércoles esperamos El jueves Miramos y medimos La redacción De cuantos fueron abiertos Y cuantos no El viernes Volvemos a enviarles Les enviamos el correo Con el o a otra estrategia Con lo que les estoy diciendo Y El fin de semana Esperamos Para que se genere la venta Básicamente Ese es el ciclo Un abrazo para ti Diego Galán Es guitarrista Músico Creo que Estudio administración de empresa Un abrazo para ti Diego Galán Un abrazo Hace tiempos Invernos Y bueno Me alegra que estés aquí Estamos hablando de email marketing Desde hace 20 días Desde hace 19 días Estamos haciendo streaming Todos los días Mostrando y generando Contenido de valor Depositando Un poquito de mi experiencia Un poquito de lo que yo trabajo Y lo que yo sé En todos ustedes Así que bienvenido a este streaming Diego Gusto Abierto por aquí Regálame corazones Si me estás escuchando Y bueno Seguimos Estamos ya en el segundo paso Ya tenemos entonces El objetivo definido Ya tenemos la estrategia De email marketing Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar de las herramientas Esto es muy bueno Esto es muy bueno Porque bueno Julián ¿Cómo lo hacemos? ¿Eso será que Mandamos un flyer? ¿Será que mandamos un Un boletín? ¿Será que mandamos un PDF? ¿Cómo lo hacemos? Aquí Actualmente El internet nos da la posibilidad De utilizar herramientas De email marketing Y herramientas de email marketing Existen muchas Muchas plataformas De email marketing Gratuitas y de pago Yo les voy a recomendar Las que yo he usado Y las que a mí me parece Que son buenas Y las pueden empezar A usar ustedes también Con una prueba gratuita La primera Y la más famosa Es MailChin ¿Sí? MailChin La del mono La del miquito Métase en la MailChin Suscríbanse Ventajas Que te permite Enviar dos mil correos Te permite personalizar Te permite automatizar Te permite generar La plantilla Del correo electrónico Te permite cambiar Colores, fuentes Te permite saber A qué hora lo abren Quienes no Quienes sí O sea Y todo desde el plan gratuito Dos mil Dos mil correos Si tienes dos mil correos Hasta dos mil envíos Usa MailChin No necesitas pagar Si tienes ya un poquito Más de dos mil correos Pues le pagas Veinte, quince dólares Mensuales Te suscribes Entonces no es costoso Recuerden los beneficios En la parte inicial Del email marketing O sea Tenemos que empezar A aprovechar esas plataformas Para mí MailChin Es la más reconocida Desventaja Es de que está en inglés Todas están en inglés Todas están en inglés Entonces si no hablas inglés Posiblemente te puedas confundir O si no lo escribes O si no lo entiendes Te puedes confundir Ay Julián Y entonces Pues haga lo que yo hago Yo no hablo el inglés No lo entiendo al cien por ciento Yo bajé una aplicación De Google Chrome Que me traduce a mí en inglés Y le doy simplemente Traducir la página Y me queda traducido O sea Eso no tiene ciencia Es completamente fácil Rápido Y así lo hago Y así me funciona Así de esa manera Lo hacemos ¿Listo? Entonces eso Básicamente lo que yo Les ofré Les recomiendo Desde una plataforma MailChin Para empezar Para empezar Para iniciar en el mundo Del email marketing ¿Sí? Empecemos a utilizar MailChin Regístrense El plan es gratuito Es como si usted Manejara un Drup and drag ¿Qué quiere decir esto? Como un arrastre Y pegue Entonces los módulos Usted escuebe la plantilla La arrastra y la pega Las tipografías Las arrastre y la ve Es muy intuitivo Muy fácil de manejar Las arrastre y la pegue Ya Entonces Eso tiene MailChin ¿Listo? Esa es la primera Que le recomiendo Estamos ya en el tercer paso Primero objetivo Después estrategia Y ahí si piensa En herramientas Yo recomiendo MailChin La segunda Recomiendo Benchmark ¿Sí? Voy a anotarla aquí De pronto MailChin Si la conocen Pero esta de pronto No la conocen Benchmark Bench A ver Benchmark Ustedes la buscan También tiene un plan gratuito Y ojo Ojo porque Benchmark tiene un blog Donde te da tips Y consejos muy buenos Para tú Aplicar en tu correo electrónico O sea Es impresionante La plataforma de Benchmark Y está en español Esa si está en español Entonces Los que no puedan Con MailChin Al inicio Benchmark es una muy buena opción Y esta otra Digamos que esta es más profesional Esta es una herramienta Muy costosa Es realmente la que nos ofrece Muchas cosas De las que les dije De estadísticas Y de personalizaciones Y todo el tema Pero realmente Es una maravilla O sea Lo que uno invierte En esta herramienta Uno lo ve reflejado Mejor dicho Cuatro mil trescientas veces Se llama GetResponse O GetResponse ¿Sí? Es una herramienta Supremamente poderosa O sea No tengo otro Otro término Para describirla Es supremamente poderosa Así la denomino Prácticamente con GetResponse Podemos hacer Todo Sin necesidad De preocuparnos Por nada Del otro mundo O sea No nos vamos a preocupar Por nada Desde landing page Embudo de ventas Automatizaciones Estadísticas Métricas Formularios Diseños Modelos Nos da GetResponse Obviamente La herramienta es costosa La herramienta Vale trescientos dólares Mensuales O sea Es costosa Para uno Bueno como está Emprendiendo Pues Yo he tenido La posibilidad De manejarla Porque en la compañía Donde yo trabajaba La pagábamos ¿Sí? Y teníamos un Teníamos un código De acceso Donde pues Mandábamos treinta mil Veinticinco mil Corros electrónicos Entonces había Justificaba el gasto Pero si tú estás Emprendiendo inicialmente Con tu negocio Con tu emprendimiento Si tu base de datos Todavía no supera Los diez mil contactos Utiliza Las cuentas libres Aprovechemos este tema Que te da Te da el cien por ciento De la usabilidad Porque estas compañías Porque hacen Ese modelo freemium Al inicio Para que tú Te familiarices Con la plataforma La conozcas La recomiendas O sea Así es lo que yo estoy Haciendo en este momento La recomiendes Y puedas tú Aprender Y mirar que ahí Hay una opción De negocio Para tu emprendimiento Entonces Aprovechemos eso Muchachos ¿Listo? No vamos a matar La cabeza por herramientas Vamos a pasar A la acción La idea es de que Mañana hagas tu primer envío Saludando Así sea saludando Hola ¿Cómo está? Me presento Soy Rezagos Visuales Mi espacio es Espacio Agar Creo que se llama Quería presentarte Mi última colección Te invito a que me visites En mi página web En mis redes sociales Un gusto Vamos a seguir manteniendo Comunicación por aquí Si quieres darte de baja Pues pulsa aquí Y te saco de la lista Es muy importante Que hagamos eso ¿Listo? Muy bien ¿Qué pasa? Ahí ya vamos En el paso 3 Entonces tenemos Estrategia Perdón Objetivos Estrategia Herramientas de email marketing El cuarto paso es La captación de suscriptores Y este es muy importante Aquí de pronto Vamos a detener un poquito Porque es muy importante Dentro de nuestra página web Tener un formulario De suscripción A personas que visitan Nuestra página web Mi pregunta es ¿Lo tienes? Bueno no Mi pregunta debería ser ¿Ya tienes página web? ¿Ya estás usando Tienda virtual? ¿Ya abriste Aunque sea un blog? No me respondas Respóndete tú mismo Si no lo tienes Me puedes contactar Yo te ayudo con eso Pero La idea es de que Dentro de tu página web Tengas un proceso De captación de suscriptores Un formulario Todas las páginas web Tienen formularios Para captar ¿Qué se debe captar allí? Ojo pues Que esto es clave Esto es clave Para la personalización Que hablamos de las ventajas La automatización Es muy importante No le vamos a pedir a la gente La cédula Ni la fecha de nacimiento Ni nada de ese tema No Básicamente Hay que preguntarle a la gente Correo electrónico Nombre Correo electrónico Digamos que Dependiendo tu negocio País Luego Puedes preguntarle Empresa Digamos que si En el caso mío Que trabajo en marketing digital Les pregunto Si tienen empresa Para saber Cómo les puedo ayudar Y les pregunto el país Para saber Desde dónde Yo tengo personas Que traen conmigo Desde Estados Unidos Desde México Entonces Necesito saber eso No les pregunto Realmente Apellidos No les pregunto Edad Ni fecha de nacimiento Ni regáleme su Ni siquiera teléfono Les pregunto Les pregunto No me interesa Nombre Correo electrónico Solamente nombre Le coloco Déjame tu mejor nombre aquí O dame tu nombre Tu nombre Cómo te gusta que te llamen Así le coloco en el formulario Nombre Y el correo electrónico País Y empresa Y dejo un espacio Dentro de mi página web O dentro del mismo formulario Donde Pregunta O sea si me quiere preguntar Algo adicional Normalmente la gente Que se suscribe Es porque Realmente Necesita de ti La gente que se va a suscribir Es porque tú le estás dando algo Que ellos necesitan Lo están encontrando en ti Así que no seas malito Déjale el formulario Para que se suscriba Y vas a tener Ya hay un Correo Que posiblemente Se convierta en un cliente Que posiblemente Será tu aliado Que posiblemente Será Nada más y nada menos Que la próxima startup El próximo negocio Del futuro Y todo empezó Con un correo electrónico Con un formulario En tu página web Muy bien Sí Espacio hogar Invitados todos Estoy publicando Contenido interesante Sobre diseño interior Y remodelaciones Vamos a seguir Ya a rezagos visuales No, ya no Porque se nos pierde El streaming Después del streaming Vamos a seguir A rezagos visuales Había IP Calichuas Aquelíacos Estamos hablando Hoy de email marketing Estamos Vimos en la primera parte Ventajas del email marketing En este momento Estamos estructurando Nuestra campaña De email marketing Ya mire Ya estamos haciendo Una estrategia De email marketing Así que Vamos a seguir Vamos a seguirlo Muy bien Por el dato Ahora Ese sería el cuarto paso Recordemos Objetivos Estrategias Herramientas Sí La captación De suscriptores Y ya nos faltan Dos pasos Y es lo último Y Lo dejo de último Porque esto es lo primero Que la gente empieza a hacer Y me ha pasado muchísimo O sea Me he encontrado Con estudiantes Con alumnos Con personas Que lo primero Que empiezan a hacer Es lo que voy a decir A continuación Y eso debe ser Lo último Eso debe ser Lo último Sí La gente normalmente Empieza esto Porque Porque piensa en imágenes Y no son estratégicos Y tenemos que empezar A aprender a pensar En estrategia Y de ahí Sí a materializar En imágenes Sí Yo era de esas personas Que antes Primero pensaba en imágenes Obvio Por mi profesión Audiovisual Diseñador Pensaba siempre En imágenes primero Sigo pensando Pero en este tema En el correo Pensaba en imágenes Y cuando ya iba a hacer El envío Y cuando iba a definir El objetivo De la estrategia Resulta que había hecho Algo muy bueno Muy bacano Pero no sabía Cómo distribuirlo Y cómo ponerlo Entonces perdía Mucho tiempo allí Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? La creación del boletín Antes de tú Crear el boletín Tienes que hacer Los pasos anteriores Saber cuál es el objetivo Saber cuál es la estrategia Saber la herramienta Que vas a utilizar Y saber la captación De tus suscriptores Eso es muy importante Saberlo Y ahí sí Lánzate a hacer el boletín Ahí sí hazlo Escríbelo Redáctalo Piensa muy bien Que ese boletín Va a tener logos Va a tener imágenes Va a tener video Va a tener Llamado a la acción Va a tener el link De darse de baja Va a tener los íconos De redes sociales Ahí sí le colocas Rositas Florecitas Colores Le colocas efectos Le colocas lo que tú quieras Allí En ese paso No más Cuando lleguemos Al cuarto Cuarto paso Perdón Al quinto paso Haz el boletín No empieces creándolo Seguramente Ahora Yo lo que te estoy diciendo aquí Es por la experiencia Que yo he tenido Ahora Si tú quieres hacerlo Haz lo que tú quieras Haz lo que se te dé la gana O sea No soy quien para decirte Qué tienes que hacer Y no Simplemente Que dentro de mi experiencia Te puedo recomendar De que no arranques por allí Arranca primero Definiéndolo anterior Porque de esa manera Vas a poder optimizar mejor Lo que vas a diseñar ¿Listo? Ahí si vamos a A enfocarnos En la creación de New Leicester ¿Listo? Ahí nos vamos a enfocar Les voy a dar unos tips ¿Qué es lo que tiene que tener eso? O que tiene que Que tiene que tener un boletín De correo electrónico Muy bien Primero Nada más y nada menos Que genere interés O sea Tiene que generar interés Tiene que generar interés Desde el título Desde el asunto Tiene que generar interés El correo electrónico El boletín Empiecen a usar Asuntos Del tipo Preguntas Pregúntale Del tipo Donde despierte No abras este correo Ese es muy famoso No abras este correo La gente lo va a abrir El 90% De la gente Abre ese asunto De no abras este correo Entonces empiezo a utilizar eso Pero genera interés Genera interés El segundo ¿Qué promesa estás ofreciendo? Un abrazo para Julie Desde Miami Desde Estados Unidos Empresaria Emprendedora Directora de la revista Eva Magazine La cual me ha dado La oportunidad De trabajar Para esta marca Fundadora Y directora De fundación Mujer Eva Que vamos a tener Un congreso ¿No? Un seminario Un evento Que estamos haciendo Cada año Que se llama Mujer Eva Negocios Voy a dar la cuña Juli Loaiza Tiene revista Eva Magazine Tiene Mujer Eva Negocios Mujer Eva Saludable Tiene premios Eva La invitación es Que asistan a estos eventos Las sigan en las redes sociales Como Juliana Loaiza En su Instagram En Facebook Está como Juliana Loaiza Y la revista Está como Eva Magazine ¿El tema cuál es? El tema es de que La revista para mujeres Que todo hombre Debe leer Así que Bueno Ahí dice la cuña Así que un abrazo Para ti Juli Estamos hablando hoy De email marketing Entonces Ya estamos en el último En el cuarto paso En el quinto paso Perdón Creación y envío De New Lester Los boletines Que genere interés Muy importante Segundo Que ofrezcas una promesa O sea Tu correo electrónico Debe ofrecer una promesa Debes prometer Lo que puedas cumplir Obviamente Pero debe tener Una promesa Una promesa Que es solucionar un problema Satisfacer una necesidad Presentar una solución Esas son las promesas Que necesita escuchar La gente en el mundo digital Cuando tú solucionas Ese problema Si estás Hagamos Volvamos al ejemplo El agua ¿Por qué estás enviando Esta información del agua? Básicamente porque Le vas a quitar la sed Te va a alimentar Te va a nutrir Es un agua totalmente Diferente Que te va a potencializar Hagamos el ejercicio Con Con la promesa De venta De rezagos visuales Cocinas integrales Y decoración Para el hogar ¿Cuál es la promesa? Vamos a cambiar Tu estilo de vida Vamos a cambiar Básicamente Tus ambientes No serán los mismos Si ves Eso es una promesa Tus ambientes No volverán a ser igual O sea Allí hay una promesa De venta Hagámoslo con el proyecto De Cali Nova La promesa ¿Cuál debe ser? Cansado De que te cierren Las puertas Para mostrar tus productos Y servicios Allí hay una promesa Te presentamos la plataforma Más grande de Latinoamérica Para el emprendimiento Se llama Cali Nova Allí hay una promesa Hagámoslo con el Juan Juliana Loaiza Con Mujer Eva Cansada de tu maltrato Cansada de quedarte callada Y en silencio Eres esclava De la De la A ver De la segregación De la enajenación De la mujer Te invito a leer Eva Magazine Si ves Estamos promoviendo Una promesa O sea Y eso es lo que deben hacer Nuestros correos electrónicos Ahora Si hay un comunicador Social aquí Un periodista La promesa En un boletín de prensa Además de informar Debe ser Contrastar la fuente Te lo digo Porque yo manejo El tema de comunicación social Entonces Cuando yo escucho Esos boletines Y se llevó a cabo La quinta versión Del concierto Del super concierto Por la vida Donde estuvieron Tal y tal Y tal Hasta ahí llego Y chao Si Como debería de ser Esa redacción De ese De ese correo electrónico De ese boletín Si Hay una nueva Nace una nueva esperanza Para nuestra ciudad Nace una nueva esperanza Para el mundo Artistas de talla De la talla De J Balvin Maluma Se reunieron Para acabar Contra la pobreza Se reunieron Y alegraron La vida De millones de colombianos Que día a día Están azotados Por la tristeza Por el robo Por la violencia ¿Vieron la diferencia? Recomiéndanos algún curso De copy Vamos a hablar De copywriter Estoy terminando Un curso Estoy terminando Un curso De copywriter Una persona increíble Y le voy a dar Todo ese contenido A ustedes Se los voy a dar Todo Voy a subir Diapositivas Voy a subir PDFs Para que ustedes Lo descarguen Gratis Gratis Lo único que tienen Que hacer es ir A mi canal De Facebook A mi grupo Privado de Facebook Se llama Aprendamos de comunicación Y marketing digital Créanme que les voy a dar Muy buenos tips Muy buenos títulos Hoy estamos hablando De email marketing Y el tema va muy bien Así que Muy bien Mañana voy a Mañana voy a hacer El streaming Complementando el tema Del email marketing Vamos a hablar De copywriter Mañana Y mañana miércoles Y el jueves Es mi último Streaming Hay una sorpresa especial Es un PDF realmente Que les voy a regalar A todos ustedes Voy a presentar Mi página personal Y Es sobre Marca personal Listo Vamos a hablar De marca personal Muy bien Entonces Que genere interés Que ofrezca promesa Con un tono cercano Y directo Con un tono Cercano Y directo Ya te voy a agregar Juli Ya te voy a agregar Para que Te voy a nombrar A la administradora También para que Tengas acceso Porque Juliana Tiene mucho que compartir Juliana es comunicadora Social De experiencia Ella es ingeniera De sistemas Es marquetera Es relacionista Pública Es una mujer Multifacética Y a ella no se le puede decir Ven mira Que me soñé con esto Porque ella de una Te dice Vamos a hacerlo Así no tenga plata Así no tenga nada Vamos a hacerlo Y lo más tremendo ¿Saben qué es? Es que lo hace Y todo le sale Y le resulta ¿Saben que es una mujer Supremamente emprendedora? Le invito a que la sigan Porque ella también Va a empezar a aparecer En streamings Y va a empezar A salir más en vivo Para que ustedes la conozcan Y aprendan de ella Un abrazo para ti Edmir Meneses Un abrazo para Edmir Meneses Papá ¿Qué haces? ¿Cómo va la vuelta? Joano Campo Juliana Loaiza Mujereva.org Un abrazo para todos Ustedes Regálenme un corazoncito Ya estamos llegando A la parte final Ya nos falta un punto Terminamos Ojo Tono cercano y directo ¿No? Estimados usuarios Esperamos que no ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen? ¿Cómo les ha ido? Esperemos Esperamos Deseando que estén bien Que se encuentren bien Está haciendo calor en Cali ¿Y ustedes cómo están? Esos correos electrónicos Son los que están Marcando la parada O sea Ya los correos electrónicos Y eso lo he aprendido En el tema del copywriter Esos correos donde ya Buscamos y usamos palabras Reimbombantes Rebuscadas Super arquetipadas Ya no Ya no se leen ¿Listo? Entonces Hay que utilizar un tono Cercano y directo O pues ojo Con la ortografía Obviamente Tampoco es Ola Y la ola sin H Y el que hubo Con la K O con la K ¿No? O sea Tampoco pues Un 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 escrito Chevacán Porque no te van a tomar En serio ¿Listo? El contenido El contenido Trata de dividir La información Trata de hacer Lo que estamos haciendo Primer paso Segundo paso A B C Primer punto Segundo punto Tercer punto Trata de que tu Información esté Organizada por Por jerarquía Más recurso visual Que texto ¿Listo? Trata de agregar Una imagen Eso lo vamos a ver Mañana Lo voy a profundizar Un poco Colores correctos Por favor Señores Legibles Negros Oscuros O grises Oscuros Nada de rojos Ni azules Ni violetas ¿Listo? Vamos a tener En nuestro correo Tiene que tener Un inicio buenísimo El inicio buenísimo Son copies Espectaculares Son copies Donde ¿Te imaginas 27 grados centígrados En Cali? Aquí tengo tu agua Para que sacies Tu sed Eso es un inicio Buenísimo Ahora hay que sintetizarlo Un poquito más ¿Listo? Tenemos que utilizar La anatomía Del copy Recuerden que eso Lo expliqué Cuando hablamos De Facebook Y de Instagram La anatomía Del copy A ver ¿Qué me recuerda? Primer punto Persuasión Segundo punto Seducción Tercer punto Dirección La anatomía Del copy Perfecto ¿Listo? Muy bien Señoras y señores Yo creo que Básicamente Esos son los cuatro Los cinco puntos Y les voy a dar El último punto ¿Sí? Recordemos Objetivos Ya creamos Mira Ya creamos nuestra estrategia Ya creamos nuestra estrategia De email marketing Definimos objetivos Generamos la estrategia Ya les recomendé Las herramientas digitales Ya les dije Que hay que hacer Captación de suscriptores Eso lo pueden hacer Con las mismas herramientas De marketing Esos son plugins Que ofrecen MailChin Benchmark Yet Respond Para que tú coloques En tu página web En tu tienda virtual Donde vas a poder Captar los suscriptores Ya hicimos El New Lester Y el último Métricas y análisis Básicamente 34 y voy Ya has polarizado Tu vehículo Bueno Ese es un copy O Bueno Por ejemplo Para un polarizado Imagina el mundo A blanco y negro Ese es un buen inicio Que me ocurre A mí De decirlo de esa manera O sea Tenemos que Básicamente Generar esa expectativa Es un lenguaje cercano ¿Listo? Entonces El último punto Dentro de esa estrategia Básicamente es medir Recuerden que lo que no se mide No se puede mejorar Y lo que no se mejora Prácticamente Es botar dinero ¿Listo? Entonces Si me están copiando ¿No? Si me copiaron Regálenme corazoncitos Por favor Nos queda Digamos que aquí Me voy a quedar Con seis o siete Diapositivas Que mañana Las vamos a ampliar Y Básicamente era esto Muchachos Lo que les quería Compartir es Hoy Nos falta El paso A automatización Un abrazo Para el aguante Papá Vamos para Argentina Nos vamos para Defensor Sporting Bueno Bacano que puedan Ustedes transmitir Señor Le copio R Aguante rojo América Por siempre Varón rojo Señoras y señores Vayan a seguir Al aguante Los que son de la América Ya saben que son El medio alternativo Mejor dicho Si yo pudiera nominar Al aguante rojo A uno de los premios De esos India Catalina O de TV y novelas Yo nominaría Al aguante rojo Estos manes Me meten a la cancha Ve El sábado Saludan a los jugadores Allí 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 En la gramilla Ve Diego Werner Le daba la mano A estos manes No Estos manes Nos colocan A los jugadores De fútbol Allí Un aplauso Para el aguante rojo Papá Los felicito Muchachos Bacano Diles de seguidores Tienen Y mejor dicho Miles son los que Van a conseguir más Un abrazo Para Natalia También Cerquera Que es maestra Profesora Y colocó Un post Que me gustó Muchísimo De votación Política Genial 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 Tenemos que votar Por personas Con principios Que estén dispuestos A transformar Y a renovar Este proceso Que estamos viviendo Yo no soy De No es que no sea Político Pero digamos Que mis aspiraciones Políticas Desde hace mucho tiempo Las tengo definidas Y claras Y señoras y señores Hoy hablé de email marketing ¿Listo? Agrégueme al Facebook Claro Julián Pérez Es mi perfil personal Agrégueme No tengo lío Ni problema Ni me meto en la película De que nadie me puede seguir No Por eso son redes sociales Para ser públicas Y abiertas Pueden agregarme Y seguirme en el fanpage Como Julián Pérez Co Aparezco Aparezco siempre así Con unas gafitas ¿Listo? O con En el otro fanpage Que es más personal Julián Pérez El Profeta Loco O pueden colocar Profeta Loco Y ahí sigo Esto va a quedar grabado En YouTube Lo voy a subir Para cuando lo quieran Consultar Y también lo voy a subir Al grupo de Facebook Para agregarlos Me escriben al final Grupo privado Aprendamos de marketing Y comunicación digital Y va a quedar en mi plataforma www.profetaloco.com Mañana vamos a seguir hablando De la segunda parte De email marketing Voy a hablar sobre Copywriter ¿Sí? Sobre copywriter Copywriter Sí Básicamente Y vamos a hablar mucho Vamos a hacer varios ejercicios Bacano Que ustedes pudieran Decirme en los negocios Para yo irme preparando También Y preparar esos copies Vamos a hablar de copywriter Cómo generar Esas empatías En los textos Que nos persuadan Y nos llamen a la acción ¿Listo? Y Complementamos el tema De las automatizaciones Para que quede cerrado El tema email marketing Y el jueves Vamos a cerrar Con marca personal Si quieres saber Qué es marca personal Los mejores tips Consejos Me estoy certificando En marca personal Con un curso de Platzi Muy bueno O sea Es buenísimo Y es gratis Métas en a Apps.co Yo eso también Eso fue un streaming Que hice Donde certificarse Con cursos De buena calidad Que te dan certificados Que te enseñan profesores Con resultados Y fuera de eso Aprendes un montón Así que vayan Y certifíquense Muy bueno papá Qué buena información Un abrazo para ustedes Señores Mis respetos Y mi admiración Antes para todos ustedes Los de La Guante Rojo Natalia Giovanna Polarizados Lenis La Guante Rojo Juliana Loaiza Natalí Maritza Felipe Andrés Edmir Meneses VIP Calichus Keliacos Yardeko Diego Galán Los que se hayan quedado Hasta el final Los que empezaron Al inicio Bonian Clay Resalgo Visuales Espo Infantil Cali Noa Jorge Mateo Regálenme corazones Iván Ispalencia Johanna Felipe Carlos Juliana Andrés Bueno Para todos ustedes Un abrazo Regálenme la última Tandita de corazones Les gustó Críticas 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 Opiniones Sugerencias Las pueden enviar Todas Estoy para mejorar Estoy tratando de mejorar Estoy tratando de elevar la calidad del contenido La cantidad La calidad de emisión La calidad del audio Así que gracias a todos ustedes De verdad Gracias por estar estos 35-40 minutos aquí conectados Aprendiendo de marketing digital Y olvidémonos pues de que las redes sociales están solamente para robarnos tiempo También están para aprender Y para aplicar lo aprendido Para generar ingresos Crecer en lo personal En el desarrollo empresarial En el emprendimiento digital En el emprendimiento social Y con estas nuevas alternativas Mi nombre es Julián Pérez Más conocido como El Profeta Loco Y quedamos Mejor dicho Mañana a la misma hora Por el mismo canal Un abrazo Chao